Teníamos un trato con una empresa que se llamaba Guasipungo Producciones, que fue la empresa que sacó a la mierda lo demás. Entonces, en vista del éxito y de las buenas ventas, el pata dijo, ya hay que hacer otro disco. Y le dijimos, sí, pero este disco va a ser diferente, no va a ser tan festivo, es un poco más oscuro. Y lo queremos hacer doble, doble. Y le dijimos, lo queremos hacer doble, pero que a la hora de la venta cueste igual que uno simple. Ese era el trato, más o menos. Era una exigencia, ahí se se podía. Y el pata sacó su cuenta y dijo, sí, son dos centavos más de dólar, sí, sí salen. Entonces, al menos la primera tirada del disco doble salió como si el disco costara uno. Entonces fue una buena patada. Y algunas cosas las hicimos en un estudio casero de Pancho Müller, otras cosas las hice en mi casa, de una forma muy, muy casera. En realidad todo el disco es bastante low-fi, es bien casero. Y algunas cosas las hicimos en el estudio de Amadeo, Amadeo Gavirio. Y yo sé, de paso, es un tipo que ha logrado, que logró en ese momento las mejores producciones dentro del circuito alternativo. Y lo sacaba con un sonido espectacular, o sea, el tipo era superávio. Y los discos salían con una calidad inmejorable. De pronto fuimos a hacer una grabación, ya esto ya años después, años después del popón y todo. Y vimos que seguía usando el mismo software, la misma máquina. Mientras el resto ya estaba PC en Mac y un montón de cosas. Él seguía con su PC humilde y seguía. Y le decíamos, oye, ¿qué pasa? Que no te has renovado, oye, ¿no? Pero, ¿para qué? O sea, él decía, pero... ¿Y para qué? Si ya con esto se han logrado las más espectaculares ediciones. ¿Para qué voy a cambiar? O sea... Entonces, no hacía falta hacerle mucho caso al más marketing y a todo eso que estaba saliendo. Y ya estaba haciendo un buen trabajo para él. Y... Y bueno, sí, ¿no? El amadeo sí se merece, pero es un reconocimiento bastante especial en el sentido.